¡COLO TERRORITAS! ¡COLO TERRORITAS! ¡COLO TERRORITAS! ¡COLO TERRORITAS! ¡COLO TERRORITAS! No, no lo iba a hacer completo. Les pedí recetas que me dijeran para hacer y todo eso, pero a falta de tiempo no pude comprar nada, entonces no sé qué voy a hacer. Voy a hacer seguramente cualquier porquería, pero aceptémoslo. ¡PALCHIVER! ¡COLO TERRORITAS! El chiste de mi cocina borracha no es lo que cocine, aunque creo que a muchos sí les interesa la receta. ¡COLO TERRORITAS! ¡COLO TERRORITAS! Ponemos... es porque puedo. Puedo aguantar, pero si me aguanto me trago. Me voy a arriesgar y... Todo el mundo de los que me conocen saben que me caga, me caga tomar esto, pero me lo habían propuesto y dije sí, sí, lo voy a hacer, sí. ¿Para qué andas hablando Adriana? ¿Para qué? Me dijeron que me diera shots de tequila. Me cae el tequila. Me cae. ¿Van a ver las caras que hago? Me dijeron 5. No, no mames. ¿Verdad? No pinches mames. Perdón. Me voy a darle tequila. Oh por Dios no tengo limones. Calcifer, no. Calcifer, no. Tengo limones. Pero esto ya está más viejo y seco que nada. Entonces, ni modo. A mí me enseñó mi papá. Te pones limón. Te pones sal aquí. Me voy a dar la mitad de este. ¿Qué era primero? ¿Es todo esto? ¡Qué asco! ¿Qué hacemos, Calcifer? Oh, hacemos caritas, Calcifer. Voy a... Voy a hacer qué hago. Voy a hacer qué hago. Mami, esto va directito. A la pendejes. No, Calcifer, no. No, no, no. No, no, no. Puedo hacer pasta con queso. Pero la neta me da mucha hueva la pasta. Entonces no voy a hacer pasta. No tengo nada. Ok, ya vi que tengo. Aparte de nada. Voy a hacer hot cakes. Prepáralos en familia. Todo el mundo sabe hacer hot cakes. Pero no van a ser unos... No van. Me voy a preparar otra cosa. Otra cosa. Voy a hacer un whisky. Efectivamente. Efectivamente. Fue una pena que yo con otro amigo nos sacamos una botella de tequila. Entonces... Voy a tomar esa madre. Ay, qué asco. ¡Ah, sí! Voy a hacer unos hot cakes y a ver qué más le ponemos. Tengo esto que es del 4 de abril. Se supone que sirve. Una taza de harina. He abrido la taza. Y nos sobró un chirrín. Perdón, 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 perdón. Toma. Eche tequila. No, ¡casi ver! Ya somos unas masters en todo esto del huevo. Entonces... Se debería hacer tu gorri... Ahí voy. Voy a dar medio, nada más. Porque... Solo espero poder acabar la receta. Ay, qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco. Así. Una cucharada de mantequilla derretida. Cucharadas como dos cucharaditas, ¿no? ¡Ay! Aparte sale de tequila. Qué asco. Y luego, ¿qué se hace? Máscralos a mano. A mano. Ajá, sí, sí, sí. Vamos a ir haciendo los... ¡Ah! No, esperen. ¿Qué? 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 No, tengo idea. Ya estoy pega. Aquí es donde la magia sucede. Vamos a mezclar esto. Vamos a poner... Musiquiri. Musiquiri. No, m****, es m****, tequila. Estoy tirando todo. ¡Pum! Espamos la cuchara. Tenedor. Vamos a hacer los hotcakes. Hay que calentar un sartén. Pero estos hotcakes van a... Van a ser diferentes porque como tengo un chingo de cositas para los hotcakes y esas cosas... No mames, yo estúpida. Para esas co... ¿Qué? Vamos a pintar nuestros hotcakes. ¿Por qué? Porque sí. Azules. Maldita Leperez. No soy así de gros... Me están viendo. No soy así de grosera. Y vemos como... Quedaron verdes. Un poquito más de azul. ¡Ay por Dios no! ¿Dónde quedó? ¡No! Ok. Ok. ¿Dónde está? ¡Ay no puedo entrar! A ver... Sobriedad. No. 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 No sé qué estoy haciendo. Entonces vamos a calentar el sartén con cuidado porque hay que tener cuidado cuando estás. Así. Así. Lo ponemos... Espera. No. No les da asco que haga eso. Cualquier persona fina diría. ¿No mami es que era asco a ver? ¿Por qué nunca se me apalmó yo? Pues porque puedo. Eh... Me fui un ratito. No devía haberme ido. Quiero mandar un saludo al Destroyer. Que el Destroyer es la onda, es la onda. Lo amo también. Y también a ChecoBullet. Bullet... ...bullet... No puedo. Pero a los dos son de molcafetes, vayan. Los quiero muchísimo. Vayan a Twitter también. ¿Qué? Había que aprender. ¿Estás grabando? Tequila ya no me voy a dar porque tequila mata. Para seguir con la receta, te tienes que echar el chupe. ¿Qué es esto? Bueno, no son mágicos porque no tienen la magia. Que todo mundo sabe que es la magia. Dejamos que se haga el hotcake. Cuando ya esté lleno de burbujitas al lado. No me da el comezón, lo siento, lo siento. Cuando la orillita ya esté llena de burbujitas es cuando ya lo tienes que flipear. Se me quemó. Entonces vamos a hacer eso de... Y vamos a seguir haciendo los hotcakes hasta que se acabe la masa. Ya acabamos casi los hotcakes. Entonces solo nos falta este. ¿Qué se está haciendo? Y se nos quemó. ¿Ven? Le damos sus nalgaditas. Y ya acabamos, chicos. Así de sencillo se pueden hacer unos hotcakes diferentes cualquier día de la semana. ¡Ven a ponerlas en la orbelada! ¡Ven a ponerlas en la orbelada! ¡Ay, me quemo! Y eso es todo. Ajá. No cualquiera hace hot cakes verdes, azules, no, no cualquiera. Muchas gracias por verme, cuídense mucho y me ven mañana por aquí. Bye. Con los terroristas. Hijito de mi vida y mi amor, oh Dios mío, mira, oh Dios mío.